Feliz domingo, ¿cómo están? Hoy vengo con una entrevista que quiero hacerle a mi pana Víctor Sasa. Y bueno, él es estudiante de Relaciones Internacionales y es voluntario de Alimenta la Solidaridad, en el cual me gustaría hablar sobre Alimenta la Solidaridad, ya que está haciendo una gran labor en el área de Maracay, tengo entendido, y porque, bueno, también he colaborado con ellos, con los muñecos infantiles, y, coye, reconozco su trabajo porque lo estoy siguiendo de hace años para acá, y me gustaría dar un reconocimiento también a Richard Mardo, al exdiputado Richard Mardo, y él es número 11, bueno, yo nace un día 22, ¿no? Sé que es una persona espiritual y lo he ido siguiendo a través de que conocí a Víctor Sasa, a través de factores de poder que estaba promocionando en ese momento a Alimenta la Solidaridad, y, disculpe, si a veces me enredo, entonces le presté mis muñecos para que se hicieran unos eventos, hicieron unos eventos, él se puso el muñeco una vez, y me gustaría que nos contara su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí aquí, ¿verdad? Este, las preguntas, voy a hacer pequeñas, pocas preguntas, pero él va a ser, lo voy a hacer más global, ¿no? Entonces, para mi pana Víctor, te hago la siguiente pregunta, cuéntanos de ti, y tu experiencia, ¿verdad? Cuéntanos de ti, en lo general, tus estudios, tus metas, tu objetivo, y al final tengo una pregunta referente a eso también, ¿no? Bueno, y también me gustaría que nos contara sobre tu experiencia con los muñecos infantiles, que lo había dicho anteriormente, y, pues, anécdota, este, yo por lo menos tengo una historia muy bonita, este, que una vez te llamé, y se le había desprendido, me comentaste, se le había desprendido algo a Bolívar o a Miranda, y tu abuelita muy cariñosamente, que sé que lo hizo con todo cariño, lo cosió, ¿no? Lo estaba cosiendo la parte, no sé si fue un ojito o fue algo, era el nariz, no me recuerdo, ¿vale? Bueno, unas cuestas esas también, porque a mí, por lo menos, cuando me dijiste, cuando yo le dije, güey, cualquier cosita yo te pongo y dar un dinerito para tu abuela, ¿no? Dije, no, es decir, lo hace con todo cariño. No sé exactamente qué me dijiste, pero yo lo tomé, que ella lo hizo con todo gusto, porque realmente le gusta que los chamitos gozaran un puñero con los muñecos, y eso me llenó mucho, ¿no? Y le doy las gracias a ella también, y mi reconocimiento a que, este, güey, los venezolanos somos así, ¿no? Para hacer más breve el video, entonces me gustaría eso, ¿no? Este, más organizado, cuéntanos de ti, este, después cuéntanos de las experiencias con Bolívar y Miranda, y unas anécdotas de a tu preferencia, que te llamó más la atención, y cuáles son tus metas y objetivos para ayudar a Venezuela. Creo que ahí puedes ser más amplio en todo lo que tienes en tus metas o en tus proyectos de vida, ¿no? Y, bueno, me gustaría despedirme dándote un gran abrazo, hermano. Este, cuenta con mi apoyo y sigue avanzando. Sé que estás estudiando, echando el pichón por Venezuela, y eres una persona honesta, con excelentes valores. Como anécdota de tu abuela, sé que eres de buena familia, y sé que vas a ser alguien muy importante a través de tus estudios, de tu lucha para obtener un mejor país. Muchas gracias por todo, y, bueno, más adelante tendré la respuesta de él, y la podré poner en video. Pero, este, si le pueden compartir a las personas que le gusten y estén pendientes del canal para esta gran entrevista, sería de mucho aprecio, pues. Muchas gracias, hasta luego. Les habló Javier Chibiati.